Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El juez Kevin Kastel ha reprogramado el juicio para el 5 de febrero de 2024. En esta nueva fecha, la defensa de Hernández deberá demostrar la inocencia de su cliente, aunque reconocen de antemano que enfrentarán una tarea complicada. El juez Kevin Kastel reafirmó la reprogramación del juicio contra Juan Orlando Hernández, Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda. La incertidumbre y los desafíos legales continúan rodeando a este caso de alto perfil que ha captado la atención tanto en Honduras como en el mundo entero. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Kastel tras la audiencia de información clasificada. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Kastel quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023. Sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Schorf, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Por otro lado, la defensa de Jot afirma que en el caso se involucró a personas que dieron falsos testimonios. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. Dijeron que no eran honestos y tuvieron que desestimar dichos testimonios por ser falsos. Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Información porque se informa a la persona reclamada sobre los hechos que motivan el proceso, en este caso en los Estados Unidos. Y obviamente son los hechos de las acusaciones, los derechos que le asisten. Y por supuesto, ahí es donde está la oportunidad para que la defensa del reclamado entonces pueda gestionar o pedir una medida distinta. Pero reitero, son posibilidades que en lo general creo que toda defensa hace en favor de su representado. Y obviamente que el juez es el que decide al final. ¿Qué medida es la que va a adoptar por mientras se dilucida este asunto? Necesita tiempo. Toda defensa quiere contar con el tiempo necesario para poder desarrollarla justamente. Es un derecho de toda persona imputada que aunque el señor Hernández no lo sea aquí en Honduras porque no tiene una imputación, pero obviamente le es aplicable. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de la defensa de contar con el tiempo necesario para conocer los hechos y contestar cualquier acusación que se formule. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. Entre sus denuncias, Gringo menciona que extrañamente la información ya entregada venía afectada con virus y no se pudo abrir, y el resto no había sido entregado pese a las continuas solicitudes. Cabe recordar que el pasado 10 de enero del presente año, el juez Kevin Kastel reprogramó por primera vez el juicio de Juan Orlando Hernández, pasando del 24 de abril al 18 de septiembre. Ahora nuevamente se posterga para el próximo 5 de febrero de 2024, es decir, cinco meses después. Asimismo, se está a la espera de la reprogramación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política que afronta cargos de conspiración y de narcotráfico sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos, pero para otros no es así. Solo piden que se les facilite la verdad y salga a la luz pública para el mundo entero. Todo el daño causado por el mandatario hondureño. La verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. En mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureñas, que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la paz de la guerra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. También contemplan que la Fiscalía convoque a su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína, para testificar en el juicio contra el expresidente a cambio de una remisión de pena. ¿Será esto posible? Que su hermano lo traicione, según como lo han traicionado otros narcotraficantes que según el extraditor. Los documentos federales señalan que, entre otros, Tony Hernández, el exalcalde del Paraíso Copán, Alexandre Grande Ardón, y el cartel de los Valle Valle, desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento. El acusado además reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y en varias oportunidades, escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos de cocaína. La Fiscalía de Nueva York ha presentado un documento confidencial en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Este documento contiene argumentos legales y solicitudes específicas para el juicio. Colón terminó diciendo que Hernández mira noticieros en la cárcel y que puede hablar con su familia por 15 minutos al día. Cargos contra Juan Orlando Hernández Cargo 1 detallado Conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.